El alumnado del Instituto de Educación Secundaria Playa de Arinaga asistió ayer a la puesta en escena de las raíces cortadas de Teatro La República. Esta función que se representó en el Teatro Cruce de Culturas del Cruz Arinaga se incluye en la programación teatral para el alumnado de secundaria que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez a lo largo del año. Las enraíces cortadas bajo la dirección de Nacho Cabrera, la interpretación de Marta Viera y Nati Vera es la confrontación teatral de dos figuras históricas femeninas de la Segunda República Española y la posterior dictadura, las diputadas Victoria Kent y Clara Campoamor. La lucha de estas dos mujeres por lograr la aprobación del voto femenino en un momento política y socialmente hostil. Las enraíces cortadas fue galardonada con los premios en réplica de las artes escénicas 2017 a Mejor Vestuario José Ángel da Presa, Mejor Escenografía Clemente García, Mejor Iluminación Miguel Ferrera y Mejor Dirección Nacho Cabrera. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.